qué tal amigos estamos en vivo en efe radio soy junior muñiz vamos a conversar pongan pónganse todos en línea vayan conectándose vayan haciendo el comentario escribanlo aquí abajo acá abajo en el chat de f radio a conversar de diferentes temas en las las primarias las primarias pican y se extienden no sabemos qué va a pasar no sabemos quién ha ganado todavía a estas alturas del juego estamos todavía esperando que algo ocurra algo ocurre no se sabe todavía ni la ni quién ganó las primarias lo último lo último es que aparecieron siguen apareciendo papeletas siguen apareciendo papeletas a diestra y siniestra a diestra y siniestra siguen apareciendo papeletas a buscar por aquí a buscar por aquí en el periódico a ver qué es lo último de los muñequitos que es lo último los muñequitos dice por aquí aparecen siete maletines con dos mil votos sin contar aquí hubo un fallo cuando se suponía que se llevará a cabo el escrutinio no se suponía que si era el voto adelantado voto por teléfono voto a domicilio el voto adelantado de los funcionarios que van a trabajar los colegios los policías las enfermeras los médicos el personal que iba a trabajar el día de las elecciones tenía derecho voto adelantado ese voto no se contó o sea esa es la pregunta que nos tenemos que hacer ese voto no se contó no se escrutó no pasó por la máquina de escrutinio electrónico cuando se esperaba contar ese voto sigan apareciendo papeletas que no se habían contado y no se sabe a quién echarle la culpa a ciencia cierta no sabemos a quién echarle la culpa por sobre todo el voto adelantado dos mil votos sin contar porque porque sin contar si si se supone que esos votos estuvieran contado en algún momento esa es la pregunta que nos tenemos que hacer porque sin contar esa gran cantidad de votos a estas alturas del juego cuando estamos ya 16 17 días de las elecciones ya estamos a 20 señoras y señores alrededor de los mil votos fueron encontrados hoy viernes en siete maletines que fueron hallados ayer por personal de la junta administrativa de voto ausente y voto adelantado conocida como java y que no habían sido contabilizados reveló el comisionado electoral del partido independentista puertorriqueño es roberto iván aponte porque no se habían contado esos votos es la pregunta que tenemos que no entendemos entendemos por qué no se habían contabilizado esos votos si ya se suponía que esos votos estuvieran contabilizados pasados por la máquina de escrutinio para que para que queremos la máquina de escrutinio porque esos votos siguen apareciendo donde estaban esas cajas las 182 que aparecieron la semana pasada estas hoy 46 mil votos habían en aquellas otras o sea quién está haciendo truco aquí quién está ocultando que en este a estas alturas del juego esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros señoras y señores en este puerto rico nuestro lamentablemente estamos teniendo dificultades con esta situación esto le está restando credibilidad esto le lleva un mal mal mensaje al pueblo el mensaje está llegando al pueblo distorsionado de que no se están haciendo las cosas bien que se está improvisando de que se está inventando de que hace alguien está chanchullando con esta situación alguien está haciendo chanchullo con esta situación porque a qué se debe esta situación esa es la pregunta que tenemos que hacer los señoras y señores no sabemos tan sencillo como eso no sabemos a ciencia cierta quién tiene la razón quién le pone el cascabera al gato quién resuelve este problema ese es el problema esa es la situación ese es esa es la pregunta quién resuelve el problema este de los votos que siguen apareciendo los maletines siguen apareciendo y por qué sin contar esa es la pregunta por qué no se han contado esos votos a quién pertenecen esos votos esperemos que esto se haga transparente si aquí hay alguien haciendo trampa si aquí hay alguien haciendo chanchullo lo está haciendo en las narices de los cinco funcionarios de los cinco partidos que participaron en la elección dónde están los comisionados dónde están los funcionarios de colegios dónde están los funcionarios voluntarios que están trabajando en el escrutinio dónde están porque está ocurriendo esto esa es la pregunta tan sencillo como eso